Este era el debut del que hablábamos, cuidado los enfermeros, cuidado las abuelas, que los niños no se acerquen al hombre perro. Ingresando ahora queremos agradecer al doctor Caliendo por permitir que esté con nosotros, esta vez, Rottweiler, arriba de nuestro cuadrilátero. Además aclaramos que tiene todas las vacunas al día Rottweiler, tranquilidad, tranquilidad risa. Biloni esperando que suelten a Rottweiler y estamos también esperando los jueces, las autoridades, que comience esta lucha con el ingreso del árbitro, con nadie, cuidado, lo olfatea, cuidado, cuidado, vamos, que empiece esto, ahí va, ahí va, cuidado Biloni, cuidado, topetazo, está loco, está loco, párenlo. ¡Qué furia la de este hombre, cuidado! Lo dejaron, lo dejaron salir mis amigos de su encierro, el hombre perro, ahí está Rottweiler. Les dije un debut polémico, anticipé Eduardo y ahí tienen la obra de ese hombre perro. No hay que sacarle el bozada y va con su pez hacia atrás. Vamos Biloni, vamos Biloni a demostrar quién es el campeón de Vizurkiza. Aplicó la técnica de pisarle la cola al Rottweiler, le dio resultado al puntero del campeonato, ahí está el muchacho de Vizurkiza. Codazo al hombro, un suple hacia atrás y lo desarma, lo desarma y queda Rottweiler mal, queda con dolor en el hombro. Atención, atención, que está mal Rottweiler, lo toma ahora de la cabeza Biloni, vamos con golpes hacia abajo. Ahí va Biloni ahora, candado invertido, lo va a levantar hacia atrás ahí, ¡ahí va, ahí va! ¡Terrible! Y cae desde lo alto, bien Biloni para comenzar. Lo huele, lo huele, Rottweiler, no lo encuentran. Va a la tercera cuerda Biloni, ¡atención! ¡Qué terrible, Babiloni! ¡Qué terrible, Babiloni!